Marvel's Spider-Man 2 tiene problemas. El título desarrollado por Insomnia Games, si bien logró satisfacer a los fans y estoy seguro que muchos lo disfrutamos al máximo, no se puede negar que existen una serie de áreas de oportunidad que me gustaría tengan en cuenta para el desarrollo de la siguiente entrega, ya que las mismas me evitaron sentir que esta fue una entrega tan redonda como fue la primera parte. Quiero iniciar con la historia, que si bien tiene momentos brutales que exprimen al máximo a sus personajes, pero alerta de spoiler, siento que la narrativa va perfecta hasta que llegamos a la lucha contra Scream. El combate se desenvuelve de forma dramática y precisa como para que el jugador sienta muy personal el conflicto entre ambos, pero tras eso se beben un café y aceleran los acontecimientos que nos llevan a la batalla final. Como he mencionado en videos anteriores, todo el tema de la invasión dura bastante poco, no pudiendo exprimir de la mejor forma el concepto y desperdiciando ideas muy interesantes, como ver personajes clave venomizados. Para cuando Peter consigue el antivenom, me cuesta mucho conectar con ciertas escenas que se supone deberían ser dramáticas. La redención de Martin Li me gusta pero le faltó cocinarse, y que me expliquen entonces si su parte mala se hizo buena o el tipo logró controlarla. Todo queda a interpretación, no sé si era el punto, pero creo que de ahí viene mi problema. Eso sí, no soy de los que piensan que Venom aparece poco, porque el tipo exprime sus apariciones al máximo, y tampoco es como que el Doctor Octopus saliera tanto en el tercer acto del primer juego en comparación. El Venoso está más presente y dud, hasta podemos jugar con él durante unos minutos. No sé qué más esperaban si hasta le come la cabeza a Craven. Y en cosa de jefes, tampoco decepcionó porque es agresivo, brutal con los dos protagonistas, así que lo siento, pero yo no tengo ningún problema ahí. A juzgar por artes conceptuales y entrevistas de Brian Intihar, varios conceptos fueron eliminados del juego, pero más que por decisión creativa, mi percepción es que es por falta de tiempo. Todo parece indicar que el título necesitaba un par de meses más, para que al menos la experiencia que nos entregaron llegara pulida y limpia a todos nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto. No podemos ignorar toda esa serie de videos de Vox del título en varios momentos. Durante mi primera vuelta solo me encontré con uno donde Mary Jane se pone en t-pose en un momento realmente dramático y me arruinó un poco el sentimiento. Pero en mi segunda vuelta me topé con Miles con cabeza flotante o el Spider Cubo. Por no olvidar un error muy molesto que me apareció en el postgame, donde al acercarme a cualquiera de los criminales de la ciudad, estos desaparecen frente a mí. Este último ya no me sucede actualmente, seguramente lo patcharon, pero hermano, esto es una señal de que al juego le faltaba solo un poquito más. Y personalmente me dolió, porque cuando terminas todas las misiones secundarias y el mapa está limpio, no tienes nada más que hacer que detener crímenes y eso no funcionaba bien. Nunca viene de más revisar la experiencia a fondo para luego evitarse este tipo de videos o comentarios en redes sociales sobre que el juego está roto, aunque muchos de estos parecen solo al azar y hay personas que con suerte no se toparon con ningún error. Y sí, se entiende que en juegos de mundo abierto esto de hecho es normal, pero ¿qué quieren que les diga? Hay personas que se lo toman en serio, muchísimo más incluso de lo que deberían. Seguramente tenían la fecha para cumplir sí o sí, pero quizá lanzar el juego en noviembre o directamente el próximo año habría sido lo mejor. Bueno, para nosotros, porque saben que las ventas navideñas son realmente importantes para este tipo de títulos. Igual no es que el juego saliera roto, son problemas que suceden ocasionalmente, pero estaría bueno que no pasara de plano. Sin olvidar tampoco otras cosillas que agregarán después como el poder cambiar los colores de las habilidades de simbionte en el postgame, ya que es raro poder seleccionar el traje negro pero tener tentáculos blancos del antivenom. Parece que en lo que resuelven vulnerabilidades de su seguridad pasaron una importante actualización que se esperaba para diciembre a inicios del siguiente año. No pido mucho, pero en serio necesitamos que nos dejen elegir el color de esas habilidades. Además, ya para cuando lo resuelvan, la mayoría tendremos el mapa vacío porque no es que el juego tenga tanto contenido como debería lo que me lleva al siguiente punto. Algo que sí esperaba en esta secuela en comparación a la primera entrega es que la duración fuera extensa. Un poco siquiera. No solo en la historia principal, también en la side quest. No estoy pidiendo un Assassin's Creed de 50 o 60 horas, eso ya es a usar, pero oye unas 20 de pura campaña y 10 a 15 de secundarias, no estaría mal. Más que otra cosa para poder sacarle provecho a las habilidades de desplazamiento. El combate que mejoró muchísimo y la extensión del mapa que nos ofrece el doble del tamaño. Nos permiten explorar rumbos diferentes y atractivos, pero no se les pudo exprimir al máximo todo ese potencial. No sé si es porque esperan extenderlo con uno o varios DLCs en los siguientes meses, pero por lo mientras nos quedamos con ganas de un poco más. A mí me habría gustado, no sé, más del Spider-Man con el simbionte. Ojo, no digo que lo que está no es suficiente, pero quizá extender un poco más para explorar cómo este se está metiendo poco a poco en la mente del protagonista. Habría hecho el título ligeramente más satisfactorio. Otro detalle que me habría gustado se exprimiera es Miles Morales. Peter tiene cambios en sus animaciones de balanceo, en toda la parte del combate y no solo el simbionte, agregaron las patas de araña. Pero su compañero fue relegado a un segundo plano de una forma que, vamos, hasta le dieron un traje horrible patrocinado por Adidas. Me habría gustado ver animaciones nuevas y, por qué no, indagar un poco más en los nuevos poderes azules, pues estos no se explican del todo. A veces parece que tienen algo que ver con Martin Li y otras no, le restan importancia demasiado rápido. No llegamos a entender si es la energía de Mr. Negative o si el propio chico está tratando de controlar sus niveles de estrés. Y hablando de otra cosa que pudieron mejorar más es el sigilo. Se agrega el webline como gadget nuevo, pero jamás te incentivan a esconderte. Tanto así que los desafíos de ocultamiento desaparecieron. Ok, entendería esto con Peter, pero Miles puede hacerse invisible y los Mysteriums son exclusivos para este personaje. Así que no veo por qué tuvieron que desaprovecharlo. Marvel's Spider-Man 2 fue uno de mis juegos favoritos del año y, por lo mismo, hay que señalar sus fallas esperando que se resuelva en próximos juegos. No sé si soy el único que siente que esta experiencia en serio le hizo falta un par de meses para estar al 100%. Entiendo que estas decisiones no corresponden por completo a Insomniac Games y es más una tendencia de la industria, sin olvidar que nosotros queremos todo más rápido y si se puede gratis, aunque no tenga sentido. La siguiente parte tendría que llegar en siguientes años y sería genial que tomen nota de todo lo que falló para tener un cierre de trilogía más polido. Sin embargo, no me malentiendan, seguiré disfrutando de este juego hasta que me canse y esperaré con ansias esas actualizaciones para traerles más contenido al canal. Sé que para muchos este juego pudo ser muy bueno o regular, así que me gustaría conocer cuáles son tus problemas dentro de Marvel's Spider-Man 2. Y de paso suelten un like para saber si les gustó este video. Espero tengan un gran inicio de año. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos la próxima.